La Feria del Embutido de Arrequena 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 de informar o de hacer llegar a la gente de Valencia y toda la que pasa por aquí de que es el que se va oferir a Requena desde el 12 al 14 de febrero. Es la Fira de l'Embotit, pero también podemos testar los sus vinos y podemos visitar el casc antiguo, que de verdad que es muy interesante y muy atractivo conocer la historia de los valencianos desde un punto de vista interior, desde una otra parte de nuestras tierras. Tenemos una oportunidad gran, podemos ir en AVE y en 20 minutos estamos allí en Requena y un autobús que nos fica a la Junta, nos du al recinte firal y también nos enseñan, también tenemos un desplazamiento desde el recinte firal hasta el casc antiguo, para que nos puedan desplazar y que la guía nos lo enseñe perfectamente. Yo he ido, por mi cuenta, tenía mucha curiosidad siempre en conocer la Fira de l'Embotit de Requena, y de verdad es un modelo a seguir, es un modelo a copiar y es una experiencia muy recomendable porque no solo ves cosas que no ves en otros pueblos, como un recinte firal, estás casi disto del pueblo pero al remat no estás molestando a ningú, puedes menjar embotit en cru, puedes menjar embotit en torrat, que fuera del recinte firal n'hi ha parades que sí que te'l fan en torrat. Es muy bonito, conoces el pueblo de Requena y pasas un día y un cap de semana extraordinario.